El fútbol grande continúa en Panamericana. Este sábado todos somos Alianza Corazón. En vivo, en directo, desde el Estadio Nacional de Chile, la esperada revancha entre el equipo azul y los íntimos de la victoria. Universidad de Chile versus Alianza Liba, calentando el Clásico del Pacífico. Otro impactante encuentro que no se puede perder. Este sábado desde las 4 de la tarde, Universidad de Chile versus Alianza Lima. Ya lo sabe, todos somos Alianza Corazón.